Y hola, Tim y Luchy, estamos en un nuevo video en el canal Y hoy vamos a estar haciendo la torta invertida de manzanas Se me ocurrió esta idea, es porque me encanta esta torta Se me ocurrió esta idea, porque todavía estamos en... Hola, todos los youtubers están haciendo recetas de repostería Porque no saben qué hacer Entonces, entonces se nos ocurren hacer estos videos El tema es que tengo acá la compu Y voy a estar leyendo la receta por acá Y voy a estar hablando O sea, más o menos la torta me debería quedar así Y bueno, ustedes van a ver al final cómo va a quedar Los ingredientes van a estar apareciendo por acá Yo tengo todo menos la torta Así que bueno, empecemos de una vez Primer paso es, coloca 150 gramos de azúcar en un molde Deja de retir a fuego lento hasta que se caramelice Y ten cuidado que no se queme Y estos 150 gramos de azúcar Va acá Entonces esto lo tenemos que dejar derretir a fuego lento Y esto lo vamos a dejar ahí Y sigamos Pila las cuatro manzanas Retira las semillas y el tallo Corta las engajos Ponlas a reposar en un bol con zumo de limón Ok, ahí volvemos Mis manzanitas son mil Voy a usar las cuatro Que me dice Pero por las dudas tengo dos Por si esto es poco Porque capaz las manzanas que dicen ahí Son como esas manzonotas Y bueno Volvemos cuando ya tenemos todas las manzanas cortadas Yo corté todas las manzanas en rodaja Y dice acá que hay que Ponerlas a reposar en un bol Y bueno Y bueno Ahora vamos por el Tercer paso Apoyar los gajos sobre Ah bueno Primero vamos a dejar posar Y volvemos Vamos a poner aquí los gajos En el Caramelo Después en el cuarto paso Dice En un recipiente coloco cuatro huevos Huevos Con la ralladura de limón Y extracto de vainilla al gusto Están ahí los cuatro huevos Y voy a rallar Cinco pasos Incorporar el azúcar El azúcar Que me quedó antes Bueno ahí tengo que poner los 150 de harina Acá Y tonizar Y con el Bateador Tengo que mezclar Cinco minutos Así que ahí volvemos Tengo que mezclar por cinco minutos Si no escucharon antes Por cinco minutos La mezcla Y ahora estamos en el Sexto Paso Y dice Vierte el contenido De la masa De la torta Sobre los gajos De manzana Y lleva al horno Moderado Aproximadamente Unos 30 minutos Más o menos O hasta que Al pinchar el bizcocho Con un palito O un cuchillo Te salga limpio Chicos Ahora Vamos a enfriar un poco Porque si Porque hay que dejarla enfriada Porque hace mal Comer la camita Así que ahí volvemos Vamos a probarla Vamos a enfriar un poco Con una manconeta y todo Está riquísima Ya estoy para ir a MasterChef Chicos Si la llegan a hacer Mándenme en mi Instagram O en mis redes Que van a estar apareciendo por acá abajo en la descripción Mándanme fotos Y como les salió Si la llegan a hacer No olviden de suscribirse Y activar la campanita que no les cuesta nada Que es apretar un botón Que son dos segundos Gracias a estos videos porque te interesa Te interesa este video y te van a interesar Mis otros videos y los que van a venir Después de este Así que no se olviden de comentar Compartir con sus amigos Y sus redes sociales Y denle like Y denme en mis redes sociales Porque por ahí voy a estar Dando pistas De cada Del video que voy a hacer Chau Bye